A ver si nos quedamos en alguno, pero imaginariamente en esta oportunidad haciendo un recorrido por la nostalgia, por la memoria. Eso es lo que nos trae Luis Darmendrail. ¿Cómo estás Luis? Bienvenido a Matinal Nuestra Casa. Muchas gracias, aquí contento de poder compartir también algo tan bonito que es justamente lo que estabas diciendo. Hablar sobre hoteles, esos espacios que son tan interesantes, que están llenos de historia también y de muchas historias también. Sí, lamentablemente en nuestro, bueno en realidad en varias partes, el tema de los hoteles antiguos, clásicos, por lo general están a mal traer, por lo menos los que yo he conocido. Como que siempre son los más nuevos, los más modernos, los que tienen la atención, pero los otros son como más antiguos, incluso en algunos los están ocupando como Cité, para qué hablar en Valparaíso. Hay unos clásicos históricos que están ahí, muy, 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 muy malo. Y qué pena que nos haya respetado eso por parte también de, no sé, de las mismas cadenas hoteleras, hacerse cargo de estos patrimonios también de la arquitectura. Exacto. Fíjate que tú tocaste un tema muy importante que es eso que tiene que ver con la conservación y cómo están posicionados algunos hoteles en la ciudad. Claro, hoy en día estamos acostumbrados a las cadenas de hoteles, cierto, que tienen en todas ciudades del mundo, en nuestro país por ejemplo también, y grandes hoteles que tienen nuevos avances tecnológicos y cosas, pero hay hoteles que quedaron grabados en la memoria de la gente y que también fueron parte importante del crecimiento de las ciudades, porque muchas ciudades empezaron a tener varios hoteles porque la ciudad empezó a ser más interesante. Empezó a ser una ciudad de algún modo visitable, una ciudad que empezó a invitar a la gente, venga acá, conozca desde un punto de vista turístico, desde un punto de vista comercial, también reuniones, etc. Entonces los hoteles siempre han sido parte importante de las ciudades, así como otros espacios como plazas, parques, cementerios, etc. A partir de los hoteles también podemos conocer la historia de la ciudad. Oye, perdón Cami, pero les quiero hacer una invitación a propósito de hoteles en Netflix. Hotel Cecil, un documental que hay en Netflix de este hotel donde hace algunos años atrás desapareció una chica, es un hotel que está en medio, ay no me acuerdo de que es, de Miami parece que es, Los Ángeles, muchas gracias, en medio de Los Ángeles. Y claramente ahí tienen un montón de historias y cosas que pasan, para que lo vean en Netflix. Buena recomendación. A lo mejor lo podemos ver un fin de semana en el Hotel La Unión, los invito. Mirá, Luises, por favor, acompáñenme, vamos a viajar en el tiempo y también vamos a llevar nuestras maletitas al Hotel La Unión, que queda aquí en Prat, esquina Barro Sarana y estamos viéndolo ahí ya en imágenes. El Hotel La Unión, fíjense que era un caso bien particular, o sea, aquí estamos viajando en el tiempo, pero viajando, viajando, o sea, estamos 120 años atrás, en concepción del 1900, o sea, es una ciudad que está creciendo de a poquito, es una ciudad que de algún modo está pasando de ser una ciudad baja, una ciudad un poco más alta. Tenemos la estación de trenes, ahí en Prat, con Barro Sarana, en el mismo lugar donde se instaló posteriormente, solo que era un edificio más pequeño, que vamos a ver después. Y eso es que significaba también comercio, significaba que a partir del ferrocarril se articulaba toda esta calle, la calle Barro Sarana, que antiguamente se llamaba calle comercio, y que empiezan a aparecer también en esa época las pensiones, pequeños hoteles, pequeñas residenciales que habrían en la calle Prat. El Hotel La Unión, por ejemplo, era una de esas instalaciones, y de la cual no hay muchos antecedentes sobre quién fue el arquitecto, en qué año se construyó, cosas de ese tipo, pero fue parte de ese panorama frente a la estación de trenes, y claramente uno de los primeros hoteles que veía la gente cuando salía de la estación. Sí, de hecho ahí estamos viendo las rejas que estaban ahí antes para entrar a la estación, también tú nos has contado la otra historia, pero qué lindo poder mirar hacia el frente, y cómo avanzó, porque hoy día prácticamente eso sería calle, ¿cierto? Exactamente, de hecho el cóndor de los vientos, esa escultura que es una veleta de madera que está ahí en la esquina, eso estaría más o menos ahí en ese lugar. Ah, mira, estamos en ese sector, y tenemos otra fotografía, a ver si avanzamos señor director, porque tenemos la vista desde calle Comercio, actual Barro Sarana, ¿cierto? hacia la estación de trenes. Exactamente, y ahí podemos ver también que el Hotel Unión era uno, y al lado había otro hotel también, que era un poquito más elaborado, si se fijan, con un segundo piso, con balcón, era un poquito más complejo en la estructura, pero se dan cuenta que es una arquitectura muy sencilla, son casas de madera, es una arquitectura bastante austera, en comparación a lo que vamos a ver posteriormente cuando se demuelen todas estas construcciones, y se construyen nuevos hoteles mucho más sofisticados, por ejemplo. ¿Quiénes se quedarían, oye, en esta, estoy pensando, tratando de imaginarme antes, cuando te acuerdas, los vendedores viajaban antiguamente con sus maletas, recorrían todo Chile, me imagino que ellos quizás también se quedaban por ahí. Exacto, muchos vendedores, muchos agentes comerciales también, agentes bancarios, pensemos que Concepción en el 1900 estaba creciendo económicamente, teníamos muchas industrias, ya en ese momento, la calle Comercio, propiamente tal, estaba llena de almacenes de capitales extranjeros, capitales ingleses, alemanes, etcétera, por lo tanto, ahí los hoteles comenzaron a ser cada vez más importantes, hoteles de negocios también, cosas de esas. Y nada, de Gringos. Sí, justamente. Qué increíble como también tenía mucho movimiento este sector, que hoy día, bueno, tiene otro tipo de estructuras, cómo ha ido pasando el tiempo también aquí, cómo se ha ido cambiando la historia de un sector emblemático de Concepción. Tenemos los nuevos edificios también, a ver si los podemos revisar, porque están los edificios hoteleros post-centenario, Luis. Claro, porque el Centenario Nacional, estamos en 1900, pasamos a 1910, y en ese proceso en paralelo ocurren también cambios en la ciudad de Concepción. Por ejemplo, se demuele lo que acabamos de ver, esos hoteles sencillos, de madera echados, se demorió todo, y se construyen nuevos establecimientos hoteleros, con nueva arquitectura, mucho más sofisticada, asociada a esta arquitectura neoclásica. Aparece el Hotel Cosmopolita, que reemplazó la antigua casona de dos pisos que vimos, y en la esquina de Comercio con Brat, actual barro solano, aparece el Hotel de France, que es un hotel afrancesado, cierto, que sigue todos los códigos de la época, con una arquitectura mucho más francesa, por supuesto. ¿Y esto eran cadenas? ¿Banzarda? ¿Sí? ¿Eran cadenas o personas comunes y corrientes? Personas, digamos, comunes y corrientes, bueno, empresarios hoteleros de aquí de la zona, que abrían sus establecimientos. No eran cadenas. Ah, pero qué lindo, porque eso significa entonces que cada uno de estos hoteles tiene una identidad, un sentido propio, cierto. No hay días si nos quedamos en uno, nos vamos a quedar en el mismo, donde sea que vayamos, po. Sí, exactamente. Son exactamente iguales, de hecho. Sí, qué atrozo. Y veamos también el detalle de este hotel de France, porque estamos revisando este que reemplazó a esa casona de madera de dos pisos, que está precioso también el hotel Cosmopolita, cierto, pero ahí está esta arquitectura afrancesada de la que tú nos hablabas. ¡Cigarrillos Picardo! Exactamente, mucha publicidad de cigarrillos, mucha publicidad de vinos también y de otros productos que también se fabricaban acá, por supuesto, aquí en Chile en general. Y el hotel de France era un hotel bastante interesante, o sea, su arquitectura francesa, después de los años 20 fue un ícono de concepción. O sea, la gente llegaba a la estación y veía este elegante edificio con estacionamiento más encima, o sea, pueden ver los autos antiguos estacionados por Avenida Prat. Y además configuró una esquina de manera bastante, ¿cómo decirlo? Pomposa, si se dan cuenta. Tenía un pequeño torreón en la esquina, la gran mansarda, por supuesto. Servía menú francés, comida francesa. Era una época en la cual se hablaba francés también. Muchos aires a Valparaíso también, sí. Buenas relaciones. De hecho, Valparaíso es una ciudad que está, bueno, tú lo dijiste al principio, hay muchos hoteles que, antiguos vestigios de hoteles también, y Valparaíso llevaba la batuta en el tema también de tener grandes instalaciones similares a lo que estamos viendo. Claro que sí, y hoy, bueno, lamentablemente también hemos visto como el deterioro, ¿cierto?, de todas estas estructuras han cambiado también. Hoy día, como decía Lucho, algunos de ellos son Cité, están en muy mal estado también, lo que es peligroso incluso para los que viven ahí. Sí. Cuéntanos un poquito de este Hotel de France que estamos revisando en Imágenes, Luis. ¿Cuánto tiempo duró en nuestra ciudad? Bueno, el Hotel de France sufrió los daños del terremoto del 39, y después de la década del 40, se demolió todo ese cuarto de manzana. O sea, desapareció el Hotel de France, desapareció el Hotel Cosmopolita y todas las construcciones anexas para hacer esta extensión de la Plaza España, que ya se concretó como tal en los años 50, que vendría siendo lo que conocemos hoy, ese gran vacío, ahí frente en Prat con Barros Arana, implicó la desaparición de todas las construcciones que estaban ahí, rodeando el Hotel de France. Que al final es puro estacionamiento casi todo eso. Sí, pero lo bueno es que se ha mantenido la calle, bueno, hoy barrios, barros antes comercio, como una conexión también con el centro de la ciudad de Concepción, y ahí hay muchos hoteles. ¿Qué pasa con el Hotel Central, por ejemplo? ¿Qué hay ahí ahora? Sí, existió un hotel central, también conocido como el Hotel Concepción, o sea, el gran hotel Concepción, que está ubicado en Barros Arana, bueno, calle comercio, estamos en esa época, vamos a volver al 1900, muy atrás en el tiempo, 1890-1900, ya vas a conocer este gran hotel Concepción, o hotel central también, ubicado en Barros Arana, llegando a Castellón, entre Castellón y Colo Colo, donde más o menos hoy en día estaría el pasaje, el pasaje Cervantes, ¿ok? Hay una farmacia en la esquina, cerca de Falabella, en ese lugar estaba esta construcción del gran hotel Concepción, y hubo hotel central también. Es bonito, y era un edificio... Es mucho más simple igual, ¿no? ¿Habéis dicho algo, parece? Sí, no, qué bonito ese lado hoy, en esa época se ve mucho más bonito. Sí, todo lo tanto. Absolutamente, piensen, imagínense la calle en ese momento, totalmente transitada por carruajes, ni siquiera llegaba el tranvía en ese momento, es una foto muy antigua la que se está viendo ahí, y es una época en la cual también los hoteles empiezan a establecerse en la calle comercio, en el eje propiamente tal. Ya no solamente cerca de la estación, sino que también a lo largo de la misma calle comercio. Y el edificio, vamos, que es bastante sencillo, dos pisos se dan cuenta, un gran acceso, un balcón central, balcones laterales, las habitaciones y cerilla. ¿Y terraza o no? ¿O es el de bonito arriba? Posiblemente que sea una habitación importante o algún salón. No me atrevería a decir que el balcón principal que ustedes ven ahí, tipo terraza, no sé si habrá sido algo... Pero arriba, arriba tiene como que si existiese un... Ah, como una barandita, como que fuera una terraza arriba. No, esa es una decoración, ahí está el techo propiamente. Está de monómetro. No tenían terraza en el como lo conocemos hoy, no. Ya, pero que se usaban mucho también. La decoración que tienen para tapar el techo, digamos. Sí, tú nos has contado mucho eso, esos adornitos que le ponían arriba, que no era nada más que adornos, ¿cierto? El caché, como dice mucho. Claro, el remoto se caía. Oye, ¿y este hotel central después fue reemplazado por el Hotel Baxter? El Hotel Baxter, ¿cierto? Que este hotel tan importante después, si se dan cuenta, cambia el edificio, cambia la mano, cambia todo. Y la antigua de construcción, que igual no era fea, o sea, tenía su cuento, pero era bastante sencilla, se reemplaza por una arquitectura mucho más elaborada, una arquitectura mucho más con un diseño, fíjense, con ventanas de arco de medio punto, con balcones de fierro forjado, mucho más, con un diseño mucho más sofisticado, ¿se fijan? Se pusieron color. Claro. Con mucho más color, con mucho más ornamento, cambia, inscriben el nombre Hotel Baxter en la fachada, y por supuesto el interior también cambia, o sea, estamos en una época del 1910 aproximadamente, 1900, 1910 a 1920, o sea, estamos viviendo la del época penquista. Hoy, ¿vamos a tomar un desayunito de hotel, Lucho? ¿Vamos al salón? Vamos al salón del Hotel Baxter. Luis Santana, ¿qué te pedirías en este salón? A mí me gustan los americanos completos, bufé americano para el desayuno. Y en su defecto, pan con lisa, como le gusta al señor director. No creo que hacer bien pan con lisa en este salón, sí. No, yo creo que no. ¿Qué les parece el salón? Es espectacular, o sea, el diseño que tiene es notable. Es entretenido cuando uno va a un hotel, el que ha tenido la oportunidad de hacerlo, por supuesto, y bajan al comedor en la mañana, todos recién bañaditos, todos con la energía de salir, a recorrer, qué sé yo, no sé, es lindo ese ambiente que se ve en la mañana a primera hora. Saludándolos a todos. Todos peinaditos, po. Hola, ¿cómo estás? Hola, qué rico. Todos peinaditos. Hola, días, ¿qué tal? Pero imagínense esa sensación, chiquillos, en el Hotel Baxter, en ese salón comedor. Con esos decorados, esas pinturas del cielo, fíjense, rocetones, tiene montones de decoración. Era un hotel bastante bonito. Y después del desayuno, si uno quería tomar un poquito de aire libre, lo podía hacer dentro del hotel también. Exactamente, exactamente. Como buena construcción antigua, tenía patio interior. Y en el caso del hotel, estos patios eran grandes terrazas donde la gente podía justamente sentarse, tomar un poquito de aire, contemplar la naturaleza, ya que estaban llenos de plantas, flores, jardines, bastante profusos. Y ahí estaban, y era parte también de la misma dinámica del hotel. Qué un trete. Vamos a pasear, papi. ¿Y cómo obtuviste esto? ¿Esto es parte de una revista? ¿Una fotografía de alguien en general? Esta gran parte de estas fotografías son postales de la casa Carlos Brandt, específicamente la del Hotel Baxter o el Hotel Cosmopolita, que están disponibles para visualizar en la página de la Biblioteca Nacional. Son parte del archivo histórico de nuestro país. Pero en realidad fueron postales comunes y silvestres que se mandaban al extranjero, que se mandaban a diferentes partes de Chile. Y para que vean también que las postales no solo eran paisajes, sino que también eran edificios. Y no cualquier edificio, sino un hotel. Así como me quedé en este hotel, se los recomiendo. Una cosa así también. Hay muchas notas en las postales. Como su foto de Instagram hoy. Una cosa así. Una cosa así, claro. Qué bonito, qué bonito poder tener esos accesos. Mira qué cosa más bella. Oye, muchas casas tienen este estilo también. Casas antiguas, con el patio interior así, con harto verde. Exacto, sí, porque era la dinámica de la época. Los grandes edificios, las casonas del centro de Concepción. Piensan que habían casonas que tenían palmas chilenas. O sea, tenían la palma en el centro del patio. O sea, era de verdad una experiencia visitar esos espacios. Sí, hoy día es cada vez menos común eso, ¿ah? De las palmas chilenas. Como que ahora tú puedes reconocer dónde... Ah, en la casa que tiene la palmera. Porque hay poquita. Mira, para la gente que está en la casa, y para ustedes mismos también si caminan por Lincollén llegando a Freire, hay un estacionamiento. Grande. Y en el centro del estacionamiento hay una palma chilena. Gigantesca. Muy antigua. Por lo tanto, eso da a entender que eso fue una casona muy grande. Y esa palma era parte del patio que estaba en el centro de la construcción. Qué locura. Oye, yo no tenía idea que las palmeras tú las puedes trasladar, Lucho. Mira. ¿Salde y tú? No tenía idea. ¿Has sido una palmera gigantesca? Hay empresas que hacen ese traslado de las palmeras, las sacan de raíz, se las llevan en camión y las trasladan. Qué bueno, para que no las corten, las rompan. Recuerden que la palma chilena es monumento natural. Está prohibido por ley cortarla. Aunque también han habido casos de inmobiliarias que han cortado las palmas, pero no debería ser porque es una especie protegida. El chihuayante pasó hace poquito. El chihuayante pasó. Dos palmas chilenas se parecen. Vamos al Portal Cruz. Ya. ¿Talpa y podría que nos ha cortado de ahí? Sí, vamos a ir precisamente donde está actualmente la radio, en el edificio Livieri, en la esquina de Aníbal Pinto con O'Higgins. Antiguamente las calles de la esquina de Lautaro con la avenida O'Higgins. Y que ahí nos encontramos con el edificio del Portal Cruz, un edificio multipropósito. Primer piso tenían cafetería, salón de té, tienda de pianos, tienda de música, droguería, peluquería, barbería, todo el banco, lo que se imagina. Y en el segundo piso existió un establecimiento hotelero, que cambió de nombre también. Estuvo el Hotel Baxter en ese hotel, o sea, la empresa Baxter, propiamente tal. Estuvo el Hotel Baxter y Viola, que era una sociedad con la familia Piola. Y también estuvo el Hotel Arán, que fue cuando la familia Arán decidió emprender el rubro hotelero, ocupando el segundo piso del ala de la esquina de Aníbal Pinto con O'Higgins. Qué bonito y qué buena onda debe ser la familia Piola. Sí. No, con el Pedro Piola. Pedro Piola. Sí, Pedro Piola. Oye, qué bonito lo que estamos revisando en imagen. Ahí estamos un poquito más de detalle también del Hotel Arán, donde se ven justamente los locales que tú nos comentabas, Luis. Los locales comerciales. Y qué vida tiene que haber habido en todo este sector. El Portal Cruz era el lugar social por excelencia. Toda la gente se juntaba ahí. ¿A dónde nos juntamos en el portal? Porque ahí pasaba todo. Piensa la cantidad de almacenes que habían ahí. O sea, bótica, peluquería, el hotel mismo, que tenía un salón de té muy importante. Sea Arán, sea Baxter Piola, sea Baxter, el salón de té del edificio era un lugar importantísimo. Ahí se hacían varias cenas, se comentaban cosas importantes, se hacían bailes, por supuesto. Eran otras dinámicas de principios del siglo XX, por supuesto. Notable, notable poder viajar con el tiempo con Luis de Almendráil. Notable también hoy día que puedas estar rescatando todas estas cosas que, si no fuese por ti, si no fuese por personas que se dedican a esto, lamentablemente se habrían perdido, extraviado. Así que siempre agradecidos por ese trabajo y por, bueno, por enseñarnos, básicamente, dónde estamos viviendo, dónde estamos caminando y dónde estamos durmiendo también. Gracias, estimado. No, por nada, hay un aviso cortito. Hoy día a las 8 en la página de Facebook del Colegio de Arquitectos de Chile vamos a estar conversando sobre las arquitectas Luz Sobrino y Glenda Kapstein. Así que están todos invitados, si quieren aprender un poquito más de Concepción, por supuesto, y de conocer de nuestra primera mujer arquitecta, ingresan al Facebook del Colegio de Arquitectos de Chile. Buenísimo, gracias, Luis. Nos vemos, que estén muy bien, buena semana.